Así entrena José Pablo Elizondo. Este atleta generaleño brilló en 2019 en varias pruebas de 400 metros planos. El 2020 era un año lleno de metas, pero se vino la pandemia y las aspiraciones se fueron desvaneciendo. Nosotros los deportistas también nos hemos visto muy afectados con esto, no solo por el caso de tener que cancelar entrenamientos y competencias y demás, sino que pues ya también uno tenía metas y objetivos. Por decirlo así, en mi caso yo me había afectado mucho lo que es la parte psicológica debido a que tenía grandes expectativas para este año Varios torneos tenía en la agenda y eso fue uno de los golpes más duros para este joven atleta. Como lo era participar en el campeonato nacional mayor e intentar ser el primer lugar en mi prueba que eran los 400 metros. También tenía grandes aspiraciones como clasificar al centroamericano mayor y también ahí dar pelea y buscar un primer lugar. Los entrenamientos cambiaron por completo, aunque tiene todo el apoyo de su entrenador y colaboradores. Yo diría que mucho, puesto que yo ya estaba acostumbrado a estar entrenando casi todos los días en la pista y yendo al gimnasio. En estos momentos, dadas las circunstancias, pues no se fue. Sin embargo, tengo mucho que agradecer a mi entrenador, Gerardo Gamboa, y a mi instructor del gimnasio Hope, Fernando Tenorio, que dadas las circunstancias han hecho todo lo posible para adaptar todos los entrenamientos a de una manera que yo pueda realizarlos en mi casa. Otro ejemplo de cómo el COVID golpeó a los deportes en nuestro cantón.